20 años no había muchas mujeres en Barrio de Lucena Por eso esta noche es súper única mujer arriba de casa Y de siempre las mujeres solamente servían para cantar música melodica, balada, música fórmica o pop pero en ningún caso rock, ¿no? Pero la noche no había dormido y esta noche que hemos tenido la presencia de importantísimos músicos en la historia del pop chileno, del rock chileno también queremos reconocer a otro grande a uno de los más grandes así que esto va para Jorge Luis Sanzi No te pares frente a mi niño Yo me he soñado a mi gente Puedo entender estrechamente Soportar la falta de esperanza Pero no me vamos a dar ¡Escuchaste mi corazón! ¡Escuchaste mi corazón! ¡Escuchaste mi corazón! ¡Gracias! ¡Le haremos! ¿Dónde va a necesitar relaciones? Siguiendo este cariño, eso es un hombre Las flores y presiones Las cosas seguían En la guerra del amor Las palabras son franquillas La comunicación En la guerra del amor Estás llorando y no haces nadar Hoy puedo entender a mi lado de ser feliz Hoy me acabo y aguantar No me puedes no encontrar Hoy me acabo y aguantar Estoy chastro y aguantar Estoy chastro y aguantar Estoy más parecido Todavía no quieres ver en cada uno Hoy me acabo y aguantar 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 No me voy a decir que no hay El beso de estrellas de tu corazón Tú sabes cuando se ha creído Has abrazado los discoteos Ya no puedes demostrar Ya no tengo que avanzar Ya no puedes demostrar Estrellas de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Tu corazón Tu corazón Te quiero escuchar cantando. Te quiero escuchar cantando. Cuando nos parece firme, nunca si yo sé. Rúmpate tu honor. Estás jugando entonces. Por perdonar a nadie se va a ir. Este chate de egoísmo, este chate de eso no me envías. Por perdonar a nadie se va a ir. Este chate de egoísmo. Por perdonar a nadie se va a ir. 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 Este chate de egoísmo.